Hola a todos nuestros queridos suscriptores, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy como todos los días les traemos más información importante. Vamos a hablar acerca de conocer la máquina rusa capaz de ordeñar las nubes. Un dirigible del tamaño de una furgoneta es capaz de extraer y condensar el vapor de las nubes situadas a dos kilómetros de altura para conseguir agua y energía eléctrica. Un ingeniero ruso y su equipo están a punto de conseguirlo por medio de un innovador sistema, un aerostato del que cuelga una malla condensadora de grandes dimensiones, la cual absorbe el vapor, lo condensa y lo transforma en gotas de agua que se precipitan a tierra a través de un conducto. El tercer componente de esta tecnología denominada Airheads, abreviatura de Air Hydroelectric o Central Hydroeléctrica Aérea, es un turbo generador situado en el suelo del que puede obtenerse agua fresca y limpia o bien corriente eléctrica, ambas como la llamamos Cancer Bed, aunque lo correcto quizás sería Blancas debido a su fuente original. Para Casanset, la tecnología Cloud Brower, poder de las nubes, consiste en recoger el vapor y canalizarlo a tierra en forma de agua o para transformarlo en energía. Podría ser la solución para la hipotética crisis mundial del agua que algunos expertos vaticinan, que podría producirse hasta el 2050 si se sigue consumiendo este preciado líquido al ritmo actual y cuando la demanda de este recurso natural llegue a superar su disponibilidad, según explica. Este sistema también podría ayudar a solucionar los retos ambientales y económicos que enfrentan nuestro planeta debido al mal uso masivo y la dependencia para producir electricidad de combustibles fósiles como el carbón que podrían acabarse en dos siglos y también surgidos de la inestabilidad climática, la contaminación del aire y el uso de la energía nuclear que generan desechos radioactivos y riesgos de accidentes, agrega a FK Casanset. Es un globo meteorológico como los que existen en la actualidad y que pueden subir a miles de metros de altura en el cielo, pero nosotros los dejamos a la altura de las nubes, donde utilizamos una gran recolecta que cuelga del aerostato y captura la humedad de las nubes que lo atraviesan. El agua recogida se envía a tierra por medio de unos conductos y la presión acumulada al descender sirve para generar energía eléctrica mediante un tubo generador, explica desde la compañía. El componente principal de este sistema es el recolector de nubes, una malla que cuelga verticalmente en el aire y que atrapa la humedad en sus fibras. El agua capturada corre hacia abajo debido al recubrimiento especial en la malla y llega mediante canales y embudos a un reservorio situado en la parte inferior del recolector para desde allí bajar al suelo terrestre, señalan los inventores del sistema. Según Casanset y su equipo, el mecanismo de elevación de los recolectores es el aerostato, básicamente un gran globo aerostático convencional para vigilar las condiciones meteorológicas y las temperaturas entre los 18.000 y los 36.000 metros y altura en la estratosfera, aunque como explica Casanset, solo necesitamos elevarlo a unos 2.100 metros hasta las nubes de nivel medio de la tropósfera. Agua pura desde el cielo. Por su parte, el tubo generador se encarga de obtener agua potable limpia y pura proveniente del dispositivo aéreo y se está probando un prototipo capaz de recolectar alrededor de 4 litros de agua por hora por cada metro cuadrado de malla. De las nubes que lo atraviesan a la altitud mencionada, nuestro objetivo es utilizar la altura del aerostato a nuestro favor. La presión del agua acumulada a 2.000 metros es mucho mayor que la alcanzada en las pruebas actuales y es enorme comparada con la de un depósito de agua elevado convencional. Es capaz de suministrar suficiente energía a un generador hidroeléctrico como para producir electricidad y las aprovecharemos con ese fin, según este ingeniero ruso. Según los desarrolladores de iHeads, este sistema a pleno rendimiento y expandido por todo el mundo, sería capaz de abastecer varias veces las actuales necesidades energéticas de la humanidad y de generar más electricidad que todas las centrales eléctricas que funcionen en actualidad. Este dispositivo puede convertirse en una fuente casi eterna e ilimitada de electricidad y de agua limpia para beber y para el riego. En cualquier parte del mundo donde haya nubes y un mínimo espacio de suelo y podría utilizarse sobre cualquier superficie, incluyendo las extensas áreas de desiertos, mares y océanos. Asimismo, dispone de una gran movilidad, lo que le permitirá desplegarse rápidamente si fuera necesario o incluso utilizar en el transporte, por ejemplo, para la habitualidad de la electricidad y agua potable de los buques oceánicos, añade el científico. ¿Cuánto poder puede generar cada unidad de iHeads? Este sistema podría producir suficiente electricidad para abastecer a una amplia gama de consumos, desde los quirovatios hasta teléfonos móviles u ordenadores portátiles, hasta los gigavatios capaces de energizar a grandes plantas industriales o tecnológicas ubicadas en la zona oceánica ecuatorial. Esto explica el científico, según nuestros cálculos, teniendo en cuenta que en una condición promedio, 10 metros cuadrados de la malla de los colectores son suficientes para producir unos mil litros de agua fresca y unos 1.800 a 200 vatios de electricidad al día. Una red de recolectores fácilmente podría llegar a abastecer agua y energía eléctrica a una ciudad de 100.000 habitantes. Los creadores del sistema aseguran haber desarrollado una fuente de energía renovable, limpia, barata y ecológicamente eficiente, capaz de abastecer de electricidad y de agua potable, no solo a las áreas empobrecidas, sino que podría expandirse y beneficiar a todo el mundo. Por otra parte, el agua recolectada proporcionará energía, se utilizará para beber y para el riego y luego se convertirá de nuevo en vapor para restaurar una nueva nube. Este sistema incluso podría tener efectos positivos en el medio ambiente, ya que si se despliegan con inteligencia cientos de AIGs móviles, cada uno de ellos con la capacidad de generar megavatios de energía, se podría controlar el clima local, gestionar el riego y crear zonas de confort incluso en el desierto y ayudar a prevenir la sequía, las inundaciones, los huracanes y tornados en ciertas regiones del globo. Amigos, esta fue una muy interesante información, espero que les haya servido. No se olviden de apoyar a este canal, suscribiéndose a él y compartiendo este video. Gracias. 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 Gracias.